Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Impulsaremos a la micro y mediana empresa Ofreceremos más facilidades a empresarios estatales y nacionales Para que inviertan en los sectores turísticos y agropecuarios Para crear fuentes de empleo que beneficien a los tuxlecos Mi reconocimiento a los empresarios chapanecos que han creído en Tuxla Gutiérrez Y que han creído en Chiapas Sin la unión entre iniciativa privada y gobierno no es posible el desarrollo Me comprometo con ustedes a mantener abiertas las puertas del diálogo Para impulsar todos los proyectos que fomenten el desarrollo económico del municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!